Está bueno que lo bueno empiece por casa, el interés que tienen ustedes en informarse sobre lo que hacemos, lo que tenemos que hacer en este mes rosa, que es un mes de prevención y concientización del cáncer de mama. Es algo que realmente nos toca muchísimo, porque siempre nosotros hablamos de empatía. Y la empatía, como siempre decimos, es ponerse en el lugar del otro. Y no todos estamos capacitados para ponernos en el lugar de una señora y algún que otro señor, pero el 99.6% son señoras, de alguien que tiene una enfermedad que se llama cáncer. Porque siempre decimos, cuando damos la noticia, que no damos vuelta, porque si estamos hablando de una palabra que es curable, ¿para qué vamos a dar vuelta y decir con otro nombre si esto es así? También agradezco la presencia de Lorena, Fabiana, de Delia, de Carlito, de Miriam, de Laurita, de Pilini y de Guido, que trabajamos juntos en todo esto. Y principalmente nosotros tenemos un departamento de atención integral del paciente oncológico que hemos modificado. Yo siempre digo, cuando vine hace 10 años, a ver, sí, 8 años a hablar con Lorena, ella estaba en una oficina dos por dos, y si tenía que atender a un afiliado, afiliada con cáncer de mama, los familiares tenían que esperar afuera, porque no teníamos espacio, teníamos un rinconcito en el fondo. Bueno, entonces, una de las cosas que pudimos lograr es que haya un lugar de atención agradable a nuestras pacientes, a nuestras afiliadas oncológicas, como para que se sientan contenidas con un equipo integral que lo maneja Lorena de una manera muy afectiva, que es lo principal en estos casos. Y bueno, acá tenemos estadísticas, para nombrar levemente, sobre 1026 cánceres, fíjense, que 588 afiliadas tienen cáncer de mama, lo que representa un 54%. Y esto es de acorde, de todos los cánceres, de todas las afiliadas de los cánceres que tenemos, el 54% son afiliadas con cáncer de mama. Y esto es acorde a las estadísticas internacionales que uno maneja. El cáncer de mama es frecuente. También yo, solo dar bienvenida, tengo el orgullo de que quien está sentada a mi derecha, es la autora de la Aeroa de los Días, que cuando terminó la residencia, yo era médico de planta, en el hospital, porque yo estuve 4 años en el hospital, cuando recién vine a la provincia, a don Oren, 4 años, y ella termina la jefatura de residencia, me dice, yo quiero hacer mastología, doctor. Bueno, perfecto, perfeccionante. Bueno, se fue, se perfeccionó, tuvo 3 años en Buenos Aires, perfeccionándose, un año curso, un año de rotación, y dos años de curso. es una de las 3 mastólogas que hay en la provincia, es mastóloga, hay 3 mastólogos en toda la provincia, bueno, es mastóloga, recibió el título, junto conmigo, y operamos juntos miles de pacientes, más de 1.300 pacientes con cáncer, nos operamos juntos. Así que, cuando yo me dedico a la política, y empiezo a dejar el consultorio, primero a operar, y ahora voy a tener que dejar el consultorio, después de 32 años médico, con un, un duelo, pero estoy muy tranquilo, porque todas las pacientes que me vienen a ver, yo la derivo a Laura, estoy muy tranquilo, porque está capacitada, para, para operar, para tratar, pero no tratar, en un tratamiento, sino tratar, afectivamente también, como tiene que ser, a nuestras afiliadas, y pacientes con cáncer de mama, por eso, la charla de ella, pido que se queden, pido que se queden, porque es algo muy importante, y, para finalizar, les quiero invitar, el sábado, hay también, un gran, una maratón, una caminata, a partir de las 8 y media, con el grupo Actitud Misiones, ahí, frente al Papa, el año pasado, fue algo muy lindo, prácticamente, 700, 800, mujeres, estuvieron el año pasado, en la costanera, así que le invito, porque, esto no es, no es ni un circo, es visualizar, como yo siempre le digo, para que nuestras mujeres, vayan y se hagan los estudios, hoy, una mujer misionera, no tiene que recorrer, más de 50 kilómetros, para hacerse una mamografía, y esto les puedo asegurar, que es único en el país, único en el país, la accesibilidad, al estudio, que tiene nuestra mujer misionera, hoy la provincia, tiene mamotés, en Posadas, en el Hospital Favaloro, en Noverá, en El Dorado, en Iguazú, es la única provincia, que tiene la última tecnología, en diagnóstico mamario, por eso, las mujeres misioneras, yo, pretendemos que vayan, y se hagan los estudios, el estudio, de mamario, tiene dos, beneficios fundamentales, primero, si se hace en un estudio, inclusive con patología, no palpable, o un nódulo chiquitito, y se le descubre algo, que puede ser un cáncer, la curación es altísima, ya hablamos del 90% de curación, con una axila negativa, o sea, hacerse el estudio, significa salvar vidas, pero en serio, estadísticamente comprobado, y yo siempre le digo a las mujeres, no piensen solo en ustedes, si bien para hacerse, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, para vivir y criarlos, con un simple estudio, van a prolongar su vida, y van a salvar su vida, y el otro beneficio que tiene, hacerse un estudio, es que, si no le detectan nada, se liberan por un año, por un año, realmente se liberan, y eso les tranquiliza, como siempre decimos, el peor trámite, es aquel que no se hace, porque uno, le queda dando vuelta en la cabeza, no me hice la homografía, cuando me voy a hacer, pero el colegio, el supermercado, vaya y áganse, aprovechen la oportunidad, que tenemos, por eso les dejo, acá creo que con Miriam, le agradezco la presencia, y el interés sobre todo, y más le voy a agradecer, si esto replican, en sus amigas, en sus compañeras, en todos los que conocen, que tengan más de 40 años, y no se hiciera una homografía anualmente, por eso es lo que más le voy a agradecer, que esto se replique.